... Muy buenos días, ¿alguien tenía dudas de que Pedro Sánchez va por todas para llegar a la Moncloa? Pues presten atención a los últimos movimientos. Acaba de volver a tender la mano a Podemos, insiste el secretario general de los socialistas, en un pacto a la portuguesa para impedir que gobierne el Partido Popular. Y ayer mismo sorprendía incluso a miembros de su propio partido cuando llegó a un acuerdo inexplicado con los independentistas en el Senado. El Partido Socialista regala cuatro senadores a los partidos que quieren dinamitar la convivencia en España, que quieren violentar la legalidad y romper España. La cuenta atrás para llegar a la Moncloa y el salto al vacío de Sánchez, en sucesión a los independentistas en el Senado, acaba de provocar la primera reacción de uno de los varones del Partido Socialista. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que considera inexplicable la decisión de Sánchez y del partido y que además no lo entiende. Vamos a hablar de esto. Hasta ahora, solamente Antonio Miguel Carmona publicaba ayer un tuit en el que aseguraba que el Partido Socialista no puede de ninguna manera ayudar a quienes han decidido romper España sin respetar la ley. Pero, ya les digo, hasta estas palabras que acabamos de conocer de Guillermo Fernández Vara, el silencio por parte de los varones está siendo absoluto. Les recuerdo que el Comité Federal del Partido Socialista marcaba una línea roja absolutamente infranqueable. Línea que tiene en el Senado el color que ustedes quieran, pero rojo, rojísimo. Supongo que habrá más voces como la de Fernández Vara. Este regalo, ya les digo, de Pedro Sánchez a los independentistas, donde sí ha provocado una reacción y de lo más airada, es en Barcelona, con Ada Colau, a la cabeza que aseguraba esta misma mañana estar atónita y decepcionada. Y además ha advertido que el pacto con las izquierdas se aleja, porque dice que no entienden tampoco que conceda el Partido Socialista las subvenciones y voz propia con ese grupo en el Senado a los secesionistas, mientras se les niega a ellos, a los grupos que quieren Podemos, en el Congreso de los Diputados. En fin, ya lo ven ustedes, Spain is different, y vaya que si lo es. Todos estamos en este país atentos a los piojos, al olor, fíjense, lo han denunciado la vicepresidenta a la Cámara Baja, que se dice pronto Celia Bialobos, y una periodista, Pilar Cernuda. Vamos a verlo. A mí que un diputado de Podemos, o que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares y chavales que tienen rastas. A mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo, me parece perfecto. Hace falta respeto, hace falta escuchar a los demás, y hace falta un poquito de limpieza también, ¿eh? Un poquito de limpieza, porque en el Congreso, en el hemiciclo, conviven muchas personas juntas. Pero, Pilar, ¿qué estás diciendo? Lo que vi, y lo que olí. Y si quieres, que sí, que sí, que sí, que hace falta limpieza también, que hace falta limpieza, que sí, Susana, que hace falta limpieza. Que la progresía no está reñida con el baño, con la ducha, que no está reñida. Bueno, pues llevamos 24 horas donde no se habla de otra cosa, y sin embargo, nadie dice ni pio, pero ni palabra. Ahora, sobre la cuestión de fondo auténtica, sobre lo que está pasando con los Podemitas, algunos de los Podemitas que han llegado al Congreso y al Senado. Por ejemplo, el aludido por su aspecto físico, el de las rastas, Alberto Rodríguez. Todo el mundo hablando de las rastas, y sin embargo, el diputado canario por Santa Cruz de Tenerife, ha sido detenido en varias ocasiones por agredir a la policía, llama fascista y terrorista a la policía, pero eso ni siquiera es titular de los medios de comunicación. Eso no merece ni la crítica ni la atención de los medios, de los periodistas, de los políticos, salvo con todas excepciones, como venimos denunciando desde la semana pasada en más claro agua. Pero esto es que esto es España. Aquí nos dedicamos a hablar de piojos y de olores, y nada, uno puede llamar fascista, terrorista, agredir a la policía, pero eso no les parece nada criticable. En fin, Víctor Arribas, muy buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Cuéntanos qué combinación, cuáles son las combinaciones que necesitaría Pedro Sánchez para su llegada a la Moncloa, que parece mucho más allanada de lo que algunos quieren pensar. Así es, Isabel, muy buenos días a todos. Efectivamente, parece también allanada por noticias como la que conocíamos ayer. Ese ofrecimiento, esa cesión de cuatro senadores a los grupos independentistas, separatistas y anti-españoles que están tratando de romper nuestro país. Vamos a ver las cuentas que se hace Pedro Sánchez y que dan sentido, precisamente, a ese ofrecimiento, a esa cesión que ha hecho de parlamentarios en el Senado a las fuerzas independentistas. ¿Cuáles son las cuentas de Pedro Sánchez para ser investido presidente? Primero vamos a detenernos en los votos que tendría a favor sumando al PNV. El PNV estaría seguro el Partido Socialista, la pretensión es que esté, lógicamente, también Podemos, pese a las dificultades que enfrentan ambos partidos, Izquierda Unida por descontado, y sumando al PNV con seis diputados. Darían un total de 167. En esta hipótesis, ¿qué abstenciones necesitaría en segunda votación Pedro Sánchez? Pues necesitaría las abstenciones, vamos a ver si lo podemos ver ya, de Democracia y Libertad y de Esquerra Republicana de Cataluña. Suman 17. Estos dos son los grupos a los que el Partido Socialista cede cuatro senadores para que tengan grupo parlamentario propio en el Senado. ¿Quién votaría en contra? Partido Popular y Ciudadanos, que sumarían 163, y en segunda votación serían menos los votos negativos que los afirmativos, con lo cual Pedro Sánchez, con esas dos abstenciones, sería investido presidente. Segunda opción que maneja Pedro Sánchez, en la que podría prescindir incluso del PNV en la primera ecuación que les mostrábamos antes. El Partido Socialista sumaría sus escaños a Podemos, a los de Izquierda Unida, y aquí podría entrar la hipótesis de que Esquerra Republicana no se abstuviera, sino que votara a favor. Sumarían en total 170 diputados apoyando al candidato a la investidura, Pedro Sánchez. Solo sería necesaria en este caso la abstención de Democracia y Libertad, la antigua Convergencia y Unión, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. ¿Quiénes votarían en contra? Los mismos de antes, Partido Popular y Ciudadanos, que sumarían 163, menos que los 170 en segunda votación, que serían suficientes para que Pedro Sánchez fuera investido presidente. Así que tiene mucho sentido lo que ha hecho Sánchez, cediendo cuatro escaños a Democracia y Libertad y a Esquerra Republicana de Cataluña, porque necesita al menos su abstención en la Cámara. La pregunta que hoy les formulamos, ¿apoyaría usted un gobierno PSOE-Podemos en España? ¿Apoyaría un gobierno PSOE-Podemos en nuestro país? Si quieren votar afirmativamente, 905-855-001. En caso de querer votar que no a esta pregunta, el mismo teléfono ha acabado en 2, 905-855-002. Y dos hashtags para que puedan hablar, comentar, participar en la red social Twitter con nosotros. El primero de ellos hace referencia a los cambalaches de Pedro Sánchez para ser investido presidente, con esa noticia que conocíamos ayer de la cesión de los senadores. Y en segundo lugar, el dinero de Podemos, porque siguen saliendo noticias, Isabel, sobre la forma que presuntamente se ha financiado este partido político. Y vaya noticias, desde luego. Ahora lo vamos a hablar, Víctor. Te espero ahora mismo a la mesa. Pero antes de nada, quiero que vean que, como les mostrábamos al principio del programa, aquí se habla de piojos y de olores y no se enseña esto. Que es, esto, lo que van a ver ahora es nada menos que al diputado por demita de las rastas, el señor Rodríguez, diciendo cosas como esta. ¡Ustedes, fascistas, son los terroristas, son los terroristas! ¡Ustedes, fascistas, son los terroristas! ¡Ustedes, fascistas, son los terroristas! Su señoría Rodríguez, Podemita, que ha sido detenido en diversas ocasiones por agredir a las fuerzas de seguridad, que está orgulloso de además haberlo hecho, que les llama terroristas, les llama fascistas. Esto no es noticia. En unos sitios, aquí desde luego sí. Carmen Río Lobos, bienvenida. Buenos días, preocupada por lo que pasó ayer en el Senado. Yo creo que la unidad de España no se negocia bajo ningún concepto. El señor Sánchez y su ambición sin límites ha saltado todas las líneas rojas que su partido le impuso en el Comité Federal. Dijeron que no iban a pactar con los que querían un referéndum, que no iban a pactar con los independentistas. Y lo primero que hacen es, a dos partidos independentistas que están poniendo en jaque todo lo que hemos ganado con esta Constitución del 78 en España, les dan dos senadores. Y eso lo vamos a pagar entre todos los españoles. Y luego contaré cómo. Ahora lo vamos a valorar porque, desde luego, esto está trayendo cola dentro del Partido Socialista, fuera del Partido Socialista, incluso en las filas podemitas, como hemos visto esta misma mañana, a la alcaldesa de Barcelona, Margarita Sáenz, bienvenida. Hola, Isabel. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué te parece...? Ahora vamos a hablar de la cuestión de pactos, de no pactos, de la llegada a la Moncloa, de lo que ha hecho en el Senado, porque también al PNV le ha dado en la mesa su hueco el Partido Socialista. Pero antes, esto que hemos visto del diputado podemita, de las rastas, tanta rasta, tanta rasta, y al final, ¿el árbol no nos deja ver el bosque? Pues sí, seguramente, porque, a fin de cuentas, Podemos ha surgido, como todos sabemos, digamos, de los movimientos del 15M. Y los movimientos del 15M, en sus distintas versiones, geográficas y locales, pues esta frase es algo normal, quiero decir, no es algo nuevo. Por tanto, yo creo que no hay que darle más importancia, porque el pasado de muchos políticos ha sido uno y el presente puede ser otro. Vamos a ver cómo evoluciona. Lo que sí ha dado muestras Podemos es de ir cambiando. O sea, primero era una cosa, después era otra. Vamos a ver los pactos de gobierno, si los hace, o los acuerdos con la oposición, si llega a firmarlos y a suscribirlos, vamos a ver qué contenido tiene. Porque el pasado, está muy bien recordarlo, pero es el pasado. Si es el pasado en presente continuo, porque no se arrepiente de llamar terrorista y fascista a los policías. Ahora lo vamos a debatir. Jordi Gordón, ¿a ti esto también te parece que no importa lo que uno diga y haga y sus detenciones? Todavía está por juzgar, ¿eh? Todavía está por juzgar estas agresiones. Bueno, podemos saber lo que dicen los tribunales. A los policías. Yo creo que todo importa, pero también hay una cosa muy importante. Claro, criminalizar a Podemos por lo que hace un individuo de Podemos tampoco me parece que sea muy adecuado. ¿Pero que no ha criminalizado? No, me refiero, en muchos casos se hace esto de plantear que, bueno, alguien de Podemos que ha hecho no sé qué, significa que todo Podemos es, no sé qué, Podemos ha venido de la calle, de los movimientos de la calle, y están las instituciones, lo cual a mí refleja un sector muy importante de la población que además estaba fuera de la política y que ahora se ha incorporado a las instituciones, como vimos el otro día, de la calle al Parlamento. Y evidentemente, claro, que está cambiando, como decía Margarita, que se debe pegar a policías, aquí, es que a mí la calle me parece que se debe buscar a gente en la calle que no pegue a policías ni que los llame terroristas. Bueno, yo no sé si ha pegado a policías, no lo desconozco. Fue detenido por eso y está pendiente de juicio. Bueno, en el juicio lo veremos, pero lo que yo quiero decir es que... Pero creo que hay que venir un poco informado a las tertulias. Lo que quiero decir es que la trayectoria de un diputado recién electo ahora mismo de Podemos no significa que Podemos sea eso. Yo creo que estamos cayendo en la tentación muchas veces de atribuir a Podemos, si buscamos una cosa que ha hecho Podemos en un sitio, en el otro, en el otro, y atribuir a que Podemos es una fuerza que está fuera de la legalidad, que está fuera de... se extralimita en todo, que no sé qué. Es decir, yo creo que eso no nos lleva muy lejos porque es una fuerza parlamentaria que tiene el respaldo de millones de ciudadanos y que ahora va a tener que demostrar en la práctica cómo es capaz de hacer gobernable este país, de aportar propuestas, etc. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Y si hay diputados que tienen comportamientos ajenos a la legalidad, tendrán que pagar con ellos, como los de la antigua política, que también los tiene y son tan importantes, y no ponemos en cuestión a los partidos. Esa es la actualidad, y ahora lo vamos a valorar. Para mí no tiene que estar Rodrigo Rato, por las causas que tiene pendientes, ni tipos como este. No me vale una doble vara de medir. Y al de la tarjeta habla, que es un apestado, pero al que pega a un policía es un tío estupendo que viene de la calle y es un representante del pueblo. Nadie debe de pegar a un policía. A mí es lo que me parece una doble vara. Nadie debe de pegar a un policía y la ley tendrá que juzgar. Me parece de una gravedad. La ley lo tendrá que juzgar. Pero verás que aquí no criminalizamos. Aquí lo que hacemos es resaltar el currículum. Hay condenados por terrorismo, hay agresores sexuales o un agresor sexual, hay varios por agredir a policía o guardia civil. Y yo no defiendo eso, desde luego. No sabemos que ha sido detenido por tener cocaína, lo vamos a volver a ver. Y todo esto, si lo decimos, criminalizamos. Hombre, no. Hablemos de la black, pero hablemos de estos, que son muy black también. Miguel Ángel Rodríguez. Sí, buenos días. Porque la cultura de pegar le gusta mucho a Podemos. El señor Iglesias... Iglesias no ha pegado a nadie, no que yo sepa. Pero se emocionaba viendo pegar a policía. El señor Iglesias ha declarado, está en los vídeos que circulan por ahí, que él admira a la gente que pega. Porque dice que eso es defender los derechos sociales. Él entiende que... Y además cuenta en otro vídeo que se rompió la mano por pegar a un facha. Y en otro vídeo dice que se iría a la calle a pegar a los fachas. Entonces, cuando tú generas odio, tienes un problema. Es que un día te van a dar. ¿Tú crees que ahora Podemos está difundiendo el odio? ¿Está intentando pegar a la gente o algo así? Yo creo que no. Ahora ya están ahí. Ahora mismo, ahora se abrazan y lloran. Es una cosa de nenas. ¿Y es bueno o malo? Me parece ridículo. El show de los de Podemos del miércoles me ha parecido ridículo, absolutamente. Y tengo que decir que yo estoy de acuerdo con Pilar Zernuda. A los sentidos hay que ir educadamente, limpio. ¿Van sucios? ¿Tú crees que Pilar les ha hecho la revisión para ver si están limpios o sucios? Me parece un poco exagerado por parte de Pilar. Yo me fío más de Pilar Zernuda que de los de Podemos. Bueno, a lo mejor la pasión la ha perdido. Y si ella dice que ha visto y ha olido, me fío plenamente del olfato de Pilar Zernuda. Algo ha pasado. En fin, entre tanta gente habría que discernir en el olor si es precisamente uno que va vestido de una manera y otras que va a vestir de otro. Yo tengo que decir que hay gente con traje que lo debe llevar poco al tinte porque también a veces huele capestado. O sea, que vamos, si ponemos aquí conmigo. Yo creo que es una polémica estéril. Mira, lo de la vestimenta, además, hay una cosa. Acordaos de cuando Felipe González hizo la chaqueta de pana. También fue un cambio, no sé qué. Son cosas... Es decir, la gente... ¿Cómo viste la gente en las ciudades? La gente está acostumbrada a ver cómo viste la gente... ¿Cómo viste la trenca en el escaño? No sé si por desconocimiento que hay guardarropas en el Congreso. Pues a lo mejor. Bueno, está acostumbrado. Pero bueno, pues son pequeñas cosas que cambiarán. ¿Sabes lo que está pasando en la política española y en España? Que vivimos de eso. De decir, hombre, total por... Hombre, total porque dejen el escaño. Hombre, total porque juren así. Bueno, ahora lo vamos a ver. Total porque vayan... Por lo de la trenca. Por lo de la trenca. Así que por lo de la trenca. Eso consiste en que al final tenemos un país de... Como lo tenemos, destrozado. Bueno, ahora vamos a ir a la cuestión de fondo porque y dale con la trenca con los piojos y con el olor. Yo quiero ir a la cuestión de fondo. Víctor Arribas, quiero preguntarle es que vamos a hacer una conexión telefónica. Víctor, sobre esta cuestión rapidísimo. El hecho de que no haya en España una normativa que impida a un diputado con antecedentes policiales o penales, habiendo sido condenado, ser diputado no significa que no haya que contarlo en los medios de comunicación. Hay que contarlo porque los ciudadanos españoles tienen que saber quién les representa y cuál es su historial. Igual que se habla de un médico, de un cirujano, se habla de un catedrático, de un ingeniero, pues hay que contar el historial de los que están ahí y para eso estamos. Yo no he dicho lo contrario. Ahora retomamos porque merece la pena. Aquí nadie criminaliza a nadie. Vaya por delante. No, no, pues yo no estoy diciendo que aquí se criminalice a nadie. Digo que hay mucha gente que lo pretende. Lo que vamos a ver es caso por caso si es gente merecedora de representar a los ciudadanos españoles porque la soberanía nacional y la sede de la soberanía nacional es algo que merece mucho respeto y a lo mejor no habría que tener gente que ha sido detenida por drogas como cocaína o que pega policías o que lleva un pasado terrorista de condena en firme a sus espaldas. Esto lo valoraréis. Para mí que merecemos algo mejor, pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. Vamos a ver esas cesiones, ese pacto, ese regalo que ha hecho con el que se ha descolgado Pedro Sánchez que le acerca y bastante más a la Moncloa de lo que muchos se creen. Vamos a verlo. Pedro Sánchez busca la desesperada ser investido presidente aunque ello implique apoyar a los que quieren romper España. Si hace medio año se envolvía en la bandera nacional para mostrarse ante los suyos como futuro presidente del gobierno, hoy se salta a sus propias líneas rojas para dar a Esquerra Republicana y Democracia y Libertad un grupo propio en el Senado. Incapaces por sí mismos de formarlo, el PSOE presta dos senadores a cada uno y da así voz a los que llevan en su agenda dos asuntos, la autodeterminación y la desaparición del Senado. El PSOE de Sánchez lo reduce a una mera cuestión de cortesía. Porque es una práctica habitual de cortesía parlamentaria en el Senado que se ha hecho siempre y porque el Senado es la Cámara de Representación Territorial. No lo olvidemos. Pero entre los varones se evidencia el malestar. Así lo expresa el ex portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid. El PSOE no puede ayudar a quienes han decidido romper España no respetando la ley. No es el único gesto de acercamiento de Sánchez a los independentistas porque se ofrece como interlocutor con el nuevo presidente de la Generalitat y se atreve incluso a cuestionar al Rey. Que no hubiera estado de más que se hubiera reunido con la presidenta del Parlamento de Cataluña. Y el mismo Pedro Sánchez que rechazaba acuerdos con los populismos. Nosotros ni PP ni populismos. Partido Socialista Obrero Español. Busca hoy pactos con Pablo Iglesias para evitar que el PP gobierne. Con pataleta incluida. Yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería dejaba de respirar. Pedro Sánchez ofrece un gobierno a la portuguesa. Tiendo la mano a Podemos para que lleguemos a un acuerdo a la portuguesa estamos obligados a entendernos. Desde la formación morada se recoge el testigo. Y seguimos con la mano tendida sin ninguna línea roja pero con convicciones firmes hablar con todo el mundo. Una estrategia que ha dado ya sus primeros pasos en el Ayuntamiento de Barcelona donde Ada Colau mantiene contactos con el PSC y Esquerra para garantizar un gobierno estable de izquierdas. Pedro Sánchez no solo lo avala sino que pide que Pablo Iglesias haga lo propio en España. Bueno pues así están las cosas sobre este pacto esta cesión que desde luego le ha pillado con el pie cambiado a los miembros de su propio partido porque como les decía al principio del programa el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara considera inexplicable este acuerdo esta cesión del Partido Socialista para prestar senadores a formaciones abro comillas que están trabajando para irse de España para que estas puedan conformar grupo parlamentario dice que no lo entiende que es una decisión que se toma por parte de la dirección del Partido Socialista pese a que dice que él no la entiende y que desde luego no está de acuerdo con lo que acaba de hacer Pedro Sánchez. Carmen. Yo creo que mienten el Partido Socialista de Sánchez y Sánchez y su portavoz en el Senado están mintiendo cuando dicen que lo hacen por cortesía parlamentaria y para que estén representados unos partidos y puedan hablar. Todos los partidos que se han presentado a las elecciones y tienen representación en el Senado tienen la oportunidad de hablar en las comisiones y de hablar en el Pleno. Una cosa es que lo hagas como grupo parlamentario y teniendo el mismo tiempo que el resto de los grupos y otra cosa es que tengas menos tiempo porque estás en el grupo mixto. ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en este momento? Es darles más recursos económicos que puedan tener un portavoz más dinero para el grupo que puedan tener todos los privilegios que tiene un grupo parlamentario como el Partido Popular que tiene 145 senadores y ellos que tienen 6 más los 2 de la designación del Parlamento son 8 y les regala 2 el Partido Socialista. Es una auténtica vergüenza y es un escándalo porque además fíjese ustedes vamos a tener a Esquerra Republicana de Cataluña y a Unión y Libertad en todas las comisiones en todos los grupos y en todas las ponencias que se hagan con voz propia en el Parlamento perdón, no, no si lo pueden hacer en el grupo mixto pero no como un privilegio pero no como un privilegio que no han obtenido en las urnas es que en las urnas no han tenido los votos para tener 10 senadores que es lo que necesitan ¿por qué se lo da el Partido Socialista? En este momento esto lo ha hecho el Partido Socialista no ha contado con el concurso del resto de las grandes formaciones españolas evidentemente que sepamos quiero preguntárselo al Secretario General de Ciudadanos Matías Alonso Matías Alonso muy buenos días Matías Alonso ¿nos está escuchando? no tenemos no tenemos se ha cortado la llamada con Matías Alonso pero quería ahora vamos a ver si podemos retomarla Margarita pero mientras tanto dos o tres cosas en primer lugar no es ninguna vergüenza como tú has dicho Carmen este préstamo porque se ha hecho muchas veces anteriormente pero no con un partido que jura estoy hablando yo estoy hablando yo pero no con unos senadores que juran que quieren cambiar la constitución cerrar el senado y que quieren que Cataluña se lo interrumpe perdona no me tienes para qué interrumpir porque si no me callo y me voy ¿vale? hombre no si no me deja hablar vamos a ver se ha hecho muchas veces y en segundo lugar esos diputados esos senadores perdón prestados votarán de acuerdo con el partido o la formación política que han sido elegidos ¿qué no es eso? esta es la norma pero yo voy a pero yo voy a fíjate esto es pecata minuta no 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 es pecata minuta y diré por qué no lo es porque lo de menos es cómo se hace o cómo se deshace un grupo parlamentario lo importante es intentar buscar caminos para que los soberanistas los independentistas se impliquen en acuerdos de estado esa es la estrategia alternativa a la que habéis aplicado el PP pero que ellos han acatado la constitución diciendo que quieren romper la constitución y hacer una república no me callo no digo ni una palabra ¿vale? es decir si quieres modificar una actitud política muy grave como es la del independentismo de Cataluña hay dos caminos o decir a todo que no que es lo que se ha estado haciendo o intentar buscar implicarlos en estrategias compartidas por tanto claro que la cesión de los senadores puede sonar mal pero lo que no suena mal a mi juicio es cualquier iniciativa es que es alterar pues me callo no hablo más oye pero si ya has hablado has hablado mucho la verdad si no has hablado de contestar deja de terminar pero vamos a concluir que somos dejen que te conteste venga implicarlos es una acción positiva para desactivar si se puede sus pretensiones independentistas vamos a escuchar Carmen vamos a escuchar lo que acaba de decir la vicepresidenta en funciones del gobierno de España sobre allá de Santa María yo creo que es un error que el señor Sánchez preste sus senadores y por tanto sus votos a los independentistas la pregunta es a qué está dispuesto a prestarse el señor Pedro Sánchez para conseguir lo que no le han dado los votos que es ser el más votado y por tanto poder responder a la ciudadanía formando un gobierno desde luego creo que si eso es por lo que el partido socialista entiende el federalismo asimétrico apoyar a los independentistas este paso es muy preocupante a ver Miguel Ángel yo creo que se está subirtiendo ahora tenéis toda la palabra pero vamos de uno a uno por favor se subierte lo que el pueblo ha expresado y el pueblo no ha dado grupo parlamentario a los independentistas alguien imagina que Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia Democrática ¿pudiera dar sus escaños para que el Partido Popular obtuviera alguna prebenda en el Parlamento de Cataluña? ¿Me vas a permitir que te interrumpa? Hemos retomado la conexión con Matías Alonso perdonadme Miguel Ángel ahora escuchadme a mí que hemos retomado la llamada con Matías Alonso que es el secretario general de Ciudadanos buenos días Hola muy buenos días Isabel quería yo preguntarle señor Alonso ustedes tenían conocimiento del acuerdo al que ha llegado el Partido Socialista con los independentistas para darles esos grupos parlamentarios tanto a Esquerra Republicana como a Democracia y Libertad que en realidad es Convergencia Democrática de Cataluña el partido de Artur Mas la verdad es que nos ha sorprendido y nos ha sorprendido muchísimo no entendemos este tacticismo partidista en el que vuelve a caer el Partido Socialista no sabemos si obedecen exactamente a intereses del partido o más bien a intereses personales del señor Pedro Sánchez en ese tacticismo que lo obliga a buscar fórmulas en que se pueda él edigir en una alternativa para formar gobierno creemos que realmente ha cometido un error un error de bulto errores del pasado errores anclados en la vieja política no entendemos que no haya sido capaz de leer el cambio que se respira ahora mismo en la política española y hay que tenerlo muy presente lo que ha hecho por ejemplo Esquerra Republicana es anunciar que va a promover un cambio constitucional esa constitución en la que no cree mucho pero en todo caso un cambio constitucional que recoja el derecho de autodeterminación para Cataluña una propuesta que también hay que decirlo claro está en las antípodas del mandato que tiene el propio señor Pedro Sánchez recibido de su comité federal le dijeron muy clarito yo creo no se puede llegar a acuerdos con los partidos que pretenden romper España sin embargo el partido socialista en las cortes generales en este caso en el senado pero hay que recordar el señor Pedro Sánchez tiene un interés personal y es el secretario general del partido pues está promoviendo el dar voz al separatismo con grupo copio en la cámara el partido socialista señor Alonso dice que es una cuestión de mera cortesía parlamentaria niega que haya acuerdo alguno y yo le pregunto esto impediría a Ciudadanos apoyar un futuro gobierno de Pedro Sánchez si se abstuviera Podemos y si abstuvieran los independentistas Ciudadanos se lo pregunto de otra manera ¿podría votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez si a pesar de haber llegado a estos acuerdos con ellos en el senado y ya veremos lo que pasa en concreto muy difícilmente nosotros hemos sido muy claros en todo momento con que no vamos a apoyar un gobierno que no sea el nuestro de forma abierta que sería el voto favorable pero en todo caso con estos mimbres es difícil hacer un buen texto ¿pero es difícil o es no? porque sus líneas rojas sí parecen claras o no son tan claras yo creo que son clarísimas yo creo que dudar a estas alturas del posicionamiento de Ciudadanos pues es dudar por dudar nosotros tenemos clarísimo que no podemos permitir que se abra paso en esta nueva etapa política pues voz y y fórmulas para que los partidos que quieren romper España que quieren romper la unión de los españoles que quieren romper la unidad de la nación española pues estén gozando de privilegios y esto no tiene nada que ver con la cortesía parlamentaria la cortesía parlamentaria en los parlamentos hay que recordarlo no se va a hacer amigos se va a hacer política se va a velar por los intereses del conjunto de los ciudadanos y la cortesía parlamentaria pues es ceder el paso en un pasillo saludarte y darte los buenos días cada vez que te encuentres por primera vez pero no va mucho más allá estamos de acuerdo y quiero entonces ya decirle por conclusión después de este movimiento tacticista como usted acaba de decir de Pedro Sánchez Ciudadanos no apoyaría en ningún bajo ninguna circunstancia un gobierno de Pedro Sánchez puesto que ya ha llegado a este tipo de acuerdos que ellos llaman cortesía parlamentaria con los independentistas ¿no? Difícilmente difícilmente repito yo es una cosa que yo no soy quien toma personalmente la decisión pero yo creo que las líneas marcadas por la dirección del partido están clarísimas y lo que no podemos es abrirnos a permitir que el separatismo campe a sus anchas en una situación tan crítica con este desafío que está encima de la mesa precisamente en Cataluña yo en estos momentos tengo que recordar o les estoy hablando desde las instalaciones del propio Parlamento de Cataluña y la situación que estamos viviendo aquí es una situación que repercute en el conjunto de España y por supuesto que no estamos dispuestos a poner en peligro ni la Unión ni la igualdad de los españoles por lo tanto ha sido una mala decisión del Partido Socialista yo creo que es tirar piedra sobre el supuesto tejado y repito no va a poder contar en estas condiciones con ningún acuerdo que le permita en su día si es que se produce el caso poder llegar a formar gobierno con el apoyo aunque sea de soslayo por parte de Ciudadanos ¿Le quiere preguntar rapidísimamente Jordi Gordón? Sí, no que no veía claro si realmente va a apoyar o no va a apoyar una posible investidura porque si es rotundamente no porque han cedido dos senadores en el Senado para formar el grupo parlamentario y eso condiciona que se pueda constituir un gobierno en España con todo lo que eso significa me lo explica por favor No, no repito es un mal paso y la dificultad para llegar a acuerdos está ya encima de la mesa yo creo que estamos dando muchos pasos muy de prisa en esos momentos creo, entiendo que la primera pelota debe jugarla el primer balón lo debe jugar el Partido Popular en esos momentos estamos en en la etapa en que se abrirán los contactos de su majestad al rey con los representantes de los partidos en el Congreso para ver qué propuesta le hace al Congreso para investidura pero repito si queremos correr y queremos llegar a la hipótesis de que el señor Sánchez va a ser candidato a la investidura pues abriendo camino como lo está haciendo con estos acuerdos de medio pelo de forma que lo que está haciendo es propiciar repito que ganen fuerza las instituciones democráticas aquellos que precisamente están en contra de las raíces de esas instituciones democráticas como es por ejemplo la constitución española y el propio estatuto de Cataluña porque hay que decirlo bueno señor Alonso es que no tenemos más tiempo seguiremos hablando una respuesta siempre sería que no en esos momentos desde luego todo pinta no estupendo pues muchísimas gracias Matías Alonso secretario general de Ciudadanos estamos si se cumpliera lo que acaba de decir aquí no que es difícil sino que no apoyaría en ningún caso Ciudadanos al Partido Socialista con la abstención de Podemos quiero que vean la petición expresísima del propio Pedro Sánchez no va dirigida precisamente a Ciudadanos que también va por otro lado sino a Podemos y la que ha levantado con el pacto con los independentistas entiendo la mano a Podemos para que lleguemos a un acuerdo a la portuguesa y tengamos en caso de que fracase el señor Rajoy un gobierno de izquierdas un gobierno progresista reformista que recupere los derechos laborales que reconstruya el estado de bienestar y que regenere la vida democrática en este país porque es una práctica habitual de cortesía parlamentaria en el Senado que se ha hecho siempre en otras legislaturas y porque el Senado es la Cámara de Representación Territorial no lo olvidemos bueno el caso es que le tiende la mano de nuevo a Podemos pero Ada Colau esta mañana en una radio se ha mostrado visiblemente enfadada diciendo que esto aleja la posibilidad de un pacto de las izquierdas y que como es posible que a los independentistas Pedro Sánchez le dé dos grupos y que a ellos que piden cuatro y que fueron en formaciones distintas tal tal no se los dé en el Congreso esto yo creo y saber que realmente estamos en una disyuntiva ahora muy interesante hay la posibilidad de que el tema de la unidad de España con todo esto que significa y el revuelo y una forma de entender la unidad de España que la del Partido Popular que ya vemos a donde nos ha llevado porque hay otras formas de entender la unidad de España aunque el Partido Popular se empeñe en que solo hay una y dos está la agenda social la agenda que tiene que ver con los problemas sociales económicos etcétera de los ciudadanos y yo creo que Pedro Sánchez tiene la oportunidad y Podemos tiene la oportunidad y Ada Colau tiene la oportunidad de demostrar si son capaces de ponerse de acuerdo para realmente afrontar una nueva manera de afrontar los grandes problemas que tiene nuestro país desde el punto de vista del económico social etcétera y además también el problema de la unidad de España pero con otra perspectiva diferente del Partido Popular el Partido Popular ha fracasado en su estrategia con respecto al nacionalismo y al independentismo eso lo tenéis que reconocer habéis fracasado absolutamente y rotundamente y entonces ahora hay otras alternativas hay otras alternativas distintas y ceder yo creo que ceder no, no pero es que tu buenismo y el de Margarita son de verdad con muy buena voluntad no, perdón, no es buenismo es una cosa práctica vosotros creéis que solo vosotros tenéis una forma de entender la unidad de España que es la de rendiros que estéis rodeados perdón, yo estoy en el Senado y a varios millones de catalanes eso no funciona pero Jordi, vamos a ver yo estoy en el Senado este es el tema es la única estrategia que tenéis y ha fracasado y el día 13 y hay más independentistas que antes Jordi, el día 13 se constituyó el Senado y el día 13 yo vi como los diputados perdón, los senadores Esquerra Republicana y los senadores de Unión y Libertad lo que estaban haciendo es decir quiero dinamitar desde dentro la Constitución y quiero crear y dividir España creando una república una república y ahora lo que está haciendo el Partido Socialista que todos pensábamos que no iba a pasar esa línea rompa es poner dinero y recursos económicos para el izquierdo de la República para ellos vamos a hablar todos Miguel Ángel y Víctor la democracia es la democracia y son votos lo que no puede ser es como no salgo votos y cuando el Partido Popular oye, ¿quieres dejar hablar? venga, deja hablar ahora yo te dejo hablar Miguel Ángel los votos son los que dicen quién gana y quién pierde y tú lo que dices es no, aunque no tengamos votos aquí hacemos un trapicheo por debajo de la mesa no sabemos por qué y así nos ponemos todos y lo han hecho porque no lo habían anunciado lo han presentado por escrito y no lo habían anunciado a ver, pero vamos a dejar a Miguel Ángel Rodríguez hombre y luego a Víctor Arribas porque si no aquí no nos da tiempo ni a avanzar en los asuntos cambiar lo que está haciendo que es lo que está haciendo ahora mismo el PSOE y todo el grupito este que ahora lo llaman Macedonia es cambiar lo que han dicho los ciudadanos en las urnas y como en Cataluña ya lo han cambiado y el mismo expresidente más dijo lo que no han hecho los ciudadanos en las urnas lo hemos tenido que arreglar nosotros en los despachos y lo dijo claramente y para nadie es un escándalo digo dentro de Cataluña para los demócratas sí y los demócratas decimos un hombre un voto los votos han dicho que esos dos partidos no tienen grupo parlamentario lo que está haciendo del Partido Socialista no es cortesía es trapiche la práctica oye pero quería quería que veamos porque Albert Rivera ayer han presentado las iniciativas los primeros los de Podemos las iniciativas de la ley de emergencia social luego tenemos el de luego tenemos al Partido Socialista con sus iniciativas y Albert Rivera ayer ha hecho una jugada en el Congreso de los Diputados importante diciendo que quieren que quede claro que aunque hay un gobierno en función hay un parlamento que espera que con la aprobación de una amplia mayoría le diga a todos los poderes del Estado que la igualdad y la unidad no están en juego y que la soberanía reside en el pueblo español pretende que todos los grupos voten esto para que no pueda haber veleidades podemitas independentistas referéndum de autodeterminación en fin aquí se tendría que mojar desde el Partido Socialista hasta el último vamos a verlo debemos dejarle claro al señor Puigdemont que aunque tengamos un gobierno en función el señor Puigdemont tenemos un parlamento que ya funciona por tanto este parlamento que ya funciona va a aprobar ampliamente así espero que sea una amplia mayoría del Congreso de los Diputados que representa la soberanía nacional que le diga a todos los poderes del Estado a los gobiernos autonómicos a diputaciones a ayuntamientos que la igualdad no está en juego que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español Víctor esto va a retratar a todos como decías antes y va a permitir que se visualice a quien le regala cuatro escaños el señor Sánchez a Democracia y Libertad y a Esquerra Republicana de Cataluña esto entre otras bueno como decía Miguel Ángel va en la línea de Artur Mas corrijamos lo que ha ocurrido en las urnas a través de la negociación que es lo que dijo de manera insólita el sábado por la noche el señor Mas cuando anunció que no se presentaba cortesía parlamentaria para mí cortesía parlamentaria hay que decir esto ha ocurrido muchas veces todas las veces que ha ocurrido ha estado mal por todos los partidos que ha ocurrido que tanto lo critica pero vamos a ver que a mí me parece que todas las veces que se haya accedido un parlamentario a otro grupo para que forme grupo me parece una decisión muy errónea es un cámbala no necesariamente la cortesía parlamentaria a la que ahora se apela es por ejemplo no considerar apestado a un grupo político por ejemplo no considerar apestado a un grupo político con el que no se puede ni hablar ni dialogar ni llegar a pactos porque son la derecha eso no es cortesía parlamentaria en tercer lugar implicarles hacia las instituciones que es el argumento que estáis defendiendo implicarles hacia las instituciones estaría bueno que se está defendiendo hoy no si puedo terminar el argumento porque bombardear al otro cuando está hablando destruye argumentos lo he dicho yo entonces implicarles y traerles hacia las instituciones está muy bien pero no se puede decir eso para justificar que se ceden cuatro senadores a grupos rupturistas habiendo firmado unos días antes en el comité federal una resolución que dice no se dialogará con formaciones políticas que no renuncien a la autodeterminación el separatismo y las consultas de autodeterminación no se puede decir una cosa y luego la contraria sería absurdo sería absurdo que el partido es para eso no es para eso ahí dice claramente que no se dialogará ni pactará con formaciones que quieran romper este país escuchando lo que acaba de decir el presidente de la Generalitat de Cataluña esta mañana en la televisión pública catalana sobre la declaración unilateral de independencia que evidentemente no estaba anunciada que la fueran a hacer ahora y sobre la hoja de ruta dilata los meses pero no la independencia de Cataluña cuidado que diga que vamos a más plazo porque no les da tiempo no significa que no quieran la independencia vamos a escucharlo que no está previsto en el nuestro compromiso electoral hacer una declaración unilateral de independencia no está previsto y luego habla del plazo de los meses que lo va a ampliar y como decía Víctor aquí los apestados son los del PP porque con los independentistas se les puede hasta dar grupo aunque digan que hay líneas rojas pero sin embargo lo que no habla nadie ni les apesta de alguna manera hablo en el sentido de círculos prohibidos del tinel los pactos del tinel cordones sanitarios esto sin embargo a nadie le preocupa este tipo de diputados y de senadores que acaban de tomar ya posesión de sus escaños con todas esas fórmulas variopintas esto no preocupa a nadie véalo la llegada de Podemos al Congreso y al Senado hace que estas cámaras se plaguen de imputados condenados por increíble que parezca incluso pertenecientes a ETA entre sus senadores y congresistas se encuentran personajes como estos Pedro de Palacio diputado autonómico por Castilla y León que dimitió de su cargo como procurador cuando salió a la luz su condena por abusos sexuales a una niña de tan solo 5 años en las últimas horas no se habla de otra cosa que las rastas de Alberto Rodríguez diputado de Podemos por Santa Cruz de Tenerife sin embargo poco se habla de que fue detenido en varias ocasiones por agresión a policías en revueltas estudiantiles poco se habla de que en redes sociales mantuviera que volvería a repetirlo y que no se avergüenza poco se habla de que al salir a la calle tras una de sus detenciones le gritara a la policía ¡Ustedes, fascistas somos los terroristas! Jorge Luis Bail diputado de Podemos por Huesca fue detenido en 2012 por agresión a la Guardia Civil y por el que la Fiscalía pide dos años y medio de prisión o Enrique López diputado de Podemos en Asturias que será juzgado por agredir a un policía hace poco más de un año en verano de 2014 también tendrá su acta como diputado el que fuera cabeza de lista de la marea por la coruña Antonio Gómez Varela uno de los firmantes del manifiesto de apoyo a Iñaki de Juana Chaos que mantenía que Letarra estaba siendo víctima de una persecución política olvidando que de Juana fue condenado por 25 asesinatos como jefe del Comando Madrid desde Podemos nos presentan la fórmula para pasar de ser miembro de ETA a senador es lo que ha conseguido José Chuarrieta senador por Guipúzcoa el que fuera responsable político de ETA en rentería condenado a seis años de cárcel por tenencia ilícita de armas y de los cuales solo cumplió uno al beneficiarse de la amnistía de 1976 tras la muerte de Franco Podemos cuenta con un senador detenido en 2008 por tráfico de drogas José Ramón Galindo senador de Podemos por Lanzarote al que vemos sonriente junto a Pablo Iglesias y al que la policía confiscó diez envoltorios de cocaína un trozo de hachís y 120 euros fraccionados en billetes y por supuesto Andrés Bódalo concejal de Jaén en común condenado a tres años y medio de prisión por la agresión al exteniente alcalde de Jodar en 2012 estos son algunos de los representantes de Podemos en las instituciones estos son los que presumen de partido limpio bueno pues estos son los nuevos senadores algunos de los nuevos senadores y diputados en España que de los que nadie habla absolutamente nadie si hubieran sido del partido popular tendríamos portadas de todos los medios de comunicación y todos los medios públicos además de 13TV sacarían en portada le investigarían estudiarían irían ampliando la información pero como son de Podemos prácticamente se les permite todo y nadie les critica y yo en relación con lo que se estaba hablando antes de las formas las formas son importantes en una institución como el Senado o el Congreso pero lo que es más grave es el fondo y el fondo es que aquí hay una serie de gente de diputados y senadores nuevos que lo que quieren es dinamitar las instituciones desde dentro y lo vamos a ver y vamos a ver cómo van a utilizar el Parlamento el que estén en comisiones el que estén en las ponencias y en cada una de las intervenciones que tengan que hacer inclusive fuera de lo que es las comisiones y el Pleno del Senado o el Pleno del Congreso para hacer política intentando reventar la institución es que no van a trabajar para cooperar y mejorar van a hacer todo lo contrario van a intentar dinamitar desde dentro la institución es lo que desde luego estamos viendo y cómo se están comportando en el tiempo que están en el Senado en el tiempo que llevan en el Senado si es que nosotros ya hemos tenido dos senadores de Podemos antes de que terminara la legislatura y hemos visto cuáles eran sus comportamientos pero oye la propuesta perdóname una cosa perdóname una cosa Jordi la propuesta de Esquerra Republicana es acabar con el Senado la propuesta creo recordar no sé si de Podemos también es acabar eso no es dinamitar pero dinamitar no es acabar con el Senado ¿cómo lo llamas a eso? convertirlo en inexistente no, disolver el Senado nos puede parecer un disparate esa propuesta política pero se tendrá que debatir y no tiene ni mayoría ni nada por el estilo para plantearla entonces por lo tanto en el Parlamento ¿qué se supone que se hace? ¿pero por qué discutir las diferentes opciones otras te parecerán disparatadas otras te parecerán fuera de la realidad otras te parecerán ilegales o alegales o como quieras llamar pero se discutirán y habrá acuerdos y se tomarán decisiones que es lo que se ha hecho siempre es el parlamentarismo ¿me he encontrado en Talavera? no veo por qué no se puede discutir cualquier cosa yo esta mañana me he encontrado en Talavera a gente votante del Partido Socialista que conozco que son amigos y están horrorizados porque suponen que es una traición de su voto es que ellos no han votado a Esquerra Republicana de Cataluña de grupos independentistas es que ellos son españoles hasta las cachas pero dime una cosa Jordi vamos a ver representa Esquerra Republicana y Democracia y Libertad un porcentaje de votos importantísimo en Cataluña al margen de haya reducido son dos fuerzas políticas determinadas en Cataluña porque están en el gobierno de Cataluña y habrá que entender algún tipo de habrá que dialogar el planteamiento de no se habla con nadie no se discute con nadie no se negocia con nadie nada y entonces ¿cuál es la solución? Víctor, por favor vamos a avanzar tengo una invitada quiero hablar de esta cuestión de Podemos pero nadie se pregunta o tú no sé si te preguntas que sobre las subvenciones que recibió de la Generalitat siendo diputado de Convergencia el propio recién nombrado presidente de la Generalitat de Cataluña el señor Puigdemont las noticias que hoy conocemos es que recibió subvenciones por valor de 500.000 euros incluso cuando ya era diputado del partido gobernante que era Convergencia de Unión su empresa Catalonia Today nació como un periódico en inglés y con riego de dinerito de las subvenciones pero es que además lo primero que ha hecho es nombrar director de Cataluña Radio a un amigo no tan amigo tan amigo que era su socio Saúl Gordillo que era su socio montaron una sociedad que se llamaba Nueva Utopía SL y también RACA subvenciones de la Generalitat de Cataluña y la señora también y la mujer también y de todo esto todo esto les parece regenerar la democracia meritorios para tener un grupo en el Senado y así suma y sigue porque esto en cuanto a Cataluña en cuanto a Podemos estamos conociendo informaciones de la lluvia de millones nueve millones de euros a un canal de televisión por parte de un régimen tan democrático como Irán ¿verdad? y aquí pues Pedro Sánchez diciendo que quiere hacer un pacto a la portuguesa sin ningún tipo de escrúpulo ni de interés en indagar sobre los dineros de Irán Ana Isabel Martín es subdirectora de Es Diario bienvenida muchas gracias Isabel fuisteis los primeros en sacar todos estos fuimos los primeros y vosotros los primeros en acero seco o sea que yo recuerdo que corría julio de 2004 hablamos ya vamos ha pasado ya más de año y medio pero de 2004 no perdón de 2014 pero esto no excita el celo investigador de prácticamente el resto de los medios bueno algunos se ha sumado ahora ahora conocemos como ABC cuenta directamente que Irán paga 700.000 euros anuales al entramado de comunicación de Podemos es que este acuerdo además Isabel de entonces lo que era la productora con mano izquierda con los iraníes a través de Hispan Televisión y a su vez de la productora pero vamos a situarlo la productora es Pablo Iglesias era la cara visible de todo un temblado que hay detrás el director de creatividad y contenidos creo recordar que era su título luego ya una vez que entró y presentador de los programas y presentador de la tuerca de la tuerca y luego Fort Apache son dos programas su productora es la que con mano izquierda produce la tuerca y luego esta gente a su vez a finales de 2012 llega a un acuerdo con los iraníes a través de Hispan Televisión que operan a su vez a través de la productora 360 Global vamos a explicárselo todo en un informe que les hemos preparado el oscuro dinero de Podemos al descubierto la prensa abría hoy con estos titulares ABC Irán paga 700.000 euros anuales al entramado de comunicación de Podemos el confidencial la productora de Pablo Iglesias infló hasta en un 1700% las facturas para canalizar el dinero de Irán la razón Irán pagó un documental a Podemos durante la campaña de las municipales Podemos tiene mucho que explicar y esto es lo único que dicen vamos a seguir haciendo lo mismo que hemos hecho durante estos dos años seguir dando pasos seguir invitando a todos los ciudadanos a que se metan en la página web de Podemos y comprueben euro por euro de donde sale la financiación de un partido construido por la gente y seguir esperando que el tiempo ponga cada uno y las infamias de cada cual en su sitio la UDF está investigando si el gobierno de Irán financió con 72.000 euros su campaña de las elecciones autonómicas aquella que llevó a Manuela Carmena y a Ada Colau a hacerse con las alcaldías de Madrid y Barcelona han aflorado ciertos indicios de que las cuentas de Podemos y sobre todo las de su líder no son transparentes aquí lo podemos ver en su web declaran la actividad de presentador y director del programa For Apache pero no publican las cantidades ingresadas entre el año 2014 y 2015 solo él sabe porque ha decidido no informar sobre estos ingresos las facturas aportadas por ABC son muy explícitas en esta del 27 de abril del 2015 solo declara 5.600 euros como autónomo de confirmarse las pesquisas policiales estaríamos ante un delito fuera cierto estaríamos ante uno de los casos de corrupción más graves que hemos conocido en los últimos tiempos en nuestro país en esta trama estaría también implicado el régimen venezolano con la pulcritud que acostumbra a exigir Pablo Iglesias a todos los demás yo le invitaría que utilice todos los medios presentes y de comunicación para dar una explicación de esa supuesta financiación en este caso de gobiernos en Irán en Venezuela como ya había salido por otra vía también con el caso de Monedero hay muchos indicios que apuntan directamente a Pablo Iglesias la UDEF investiga un caso que podría tener responsabilidades penales bueno lluvia de millones esto es lo que está claro otra cosa es como se han repartido en qué momentos pero van directo incluso parte del dinero a Pablo Iglesias con facturas habrá que ver cuánto es al final pero 5.000 y pico euros mensuales no sé yo si tus ojos y los míos lo verán pero es que además Isabel son muchas cosas porque estamos en un constante ir y venir de informaciones y ellos todo lo que argumentan es que nos remiten a su portal de la transparencia yo esta misma mañana he discutido con Íñigo Rejón de este tema le he dicho Íñigo por favor dejad de contar mentiras con el tema del portal de la transparencia porque es que no incluye la información de la que estáis hablando no hay ni el 20% de la información sobre las cuentas de Podemos o sea no tienen cortadas las facturas que se están publicando en los medios pero si es que estamos hablando por ejemplo de que tú lo recuerdas bien cuando Pablo Iglesias llegó al Parlamento Europeo lo que empezó a hacer fue a mentir con su declaración de actividades económicas y a partir de ahí ha sido mentira detrás de mentira eso lo descubristeis vosotros pero es que hasta el punto por ejemplo de que ni siquiera podemos ver en esa página web las nóminas de todos los parlamentarios autonómicos que tienen y hace más de medio año que se constituyeron los parlamentos autonómicos ni las nóminas ni las supuestas donaciones que hacen porque ellos dicen que cobran de lo que ganan se quedan con tres veces el salario mínimo y lo otro lo donan de eso no hay ni rastro pero es que son nóminas que ya ha publicado por ejemplo la Asamblea de Madrid y ellos aún no porque se ve que decía Íñigo que es que ellos van más lentos en lo que es la actualización de datos esa página es una engañifa o sea vienen cuatro datos pelados y ya está cuatro cifras peladas o sea que pasa lo mismo que con la rebaja de salarios que dice la señora Carmena que no le dejan en el ayuntamiento de Madrid hacerlas y resulta que para llevarlas a cabo hay que llevarlas a pleno y el partido de la señora Carmena ni siquiera lo ha presentado en el pleno dicen no es que no podemos bajarnos el sueldo porque no nos dejan y no lo han llevado ni al pleno es que no lo han podido ni votar pero cuando se encuentran con alguien que le rebate la información pues luego ya si entran en el terreno de que todos son infamias son difamaciones ahora dicen que no existe tal informe es verdad o no es verdad que en la declaración de bienes de Pablo Iglesias en la web de la transparencia de Podemos no están sus datos del 14 y el 15 es verdad o no es verdad es que eso tiene la prueba de la televisión lo acabamos de enseñar exacto cualquier espectador puede comprobarlo que entre en la página web y lo vea y bucee por la página web y verán que es que no estamos diciendo ninguna mentira que es que lo puede comprobar cualquiera que no está esa información que dejen de engañarnos y en cuanto a la productora que inflaba las facturas hasta 1700% para canalizar el dinero de Irán las facturas de las que estamos hablando de las productoras regentadas por Pablo Iglesias y por toda su gente distribuida en diversos cargos Vescansa la famosa mamá de Dieguito pobre Dieguito cinco horas sometido a la tortura del Parlamento todo esto no está colgado tampoco no porque es que además date cuenta Isabel que la productora la registraron como una entidad sin ánimo de lucro con lo cual importantísimo puesto que ya no solo yo les permitía ciertas exenciones fiscales sino que además les eximía también de la obligación de presentar sus cuentas en el registro mercantil y recibiendo nueve millones de euros de Irán según estamos sabiendo amén de lo que les ha caído de Venezuela por otras organizaciones como el Instituto CEPS también sin ánimo de lucro presuntamente los acuerdos con Telesur con Bolivia también con la televisión de Bolivia han hecho cositas o sea que esto les va a costar caro a Podemos esto yo no sé yo creo que sí desde luego se lleva mucho tiempo una pregunta ahora es verdad y perdonad que ya termino pero bueno cuando empezamos hace año y medio las cosas eran bastante distintas entonces Podemos acaba de llevar al Parlamento Europeo era la novedad entonces fuimos fuimos pocos los que nos atrevimos a discurrir por ese camino ahora ya veo que afortunadamente se van sumando más compañeros porque si todo lo que dicen es que ellos tienen un techo de cristal yo lo único que quiero ver es lo que hay debajo de ese techo si realmente es un techo de cristal y es lo que no nos permiten así que me alegro mucho de que cada vez seamos más medios los que hagamos presiones y eso es imparable esa tarea de investigadora es imparable pero Carmen en el Senado de España en el Congreso de los Diputados estamos viendo se están registrando las primeras iniciativas con un gobierno en funciones aquí todo está siendo inédito porque en teoría no se puede no comienza hasta que no se forme gobierno pero por ejemplo el Partido Popular presentará iniciativas para conocer estas cuentas de lo que hoy están publicando los medios de comunicación con respecto a Podemos sin ninguna duda plantearemos iniciativas parlamentarias de todo tipo desde preguntas hasta hacer determinadas mociones para que tengan que retratarse en sus intervenciones tanto en el Parlamento en el Congreso como en el Senado pero en cualquier caso en lo que es increíble es que estos señores hayan hecho lo que les haya dado la gana tanto desde el punto de vista de sus conductas personales como en el tema económico y que la gente en conjunto les perdone porque es que parece que tienen bula es que si cualquiera de las cosas que han hecho estos señores tanto los senadores como los diputados o lo que están haciendo desde el punto de vista económico iglesias en este momento de no dar ninguna explicación o lo que están haciendo en Castilla-La Mancha que no dan tampoco explicaciones de ningún tipo los dos diputados de Podemos que están apoyando al gobierno del señor García Pagé si eso lo hiciéramos en el Partido Popular vamos es que nos colgarían del palo mayor del reino y sin embargo ellos lo hacen y todo el mundo se lo permite parece que tienen bula Jordi de esta mañana la audiencia de Madrid ha ordenado a la juez que investigue al Partido Popular por destruir los ordenadores de Bárcenas ha reprendido a la jueza Collazos que así se llama la jueza por archivar sin practicar dirigencias de investigación alguna y no preocuparse de saber quién ordenó destruir los discos duros la fiscalía y la jueza alegaron que los ordenadores eran del PP pero la audiencia los acaba de corregir y ha dicho que los archivos eran de Bárcenas esta noticia es de alcance afecta al Partido Popular es una noticia judicial de esta mañana que se suma a la noticia de las tarjetas Black que hoy recogen todos los periódicos con la investigación con anticorrupción la fiscalía que ha dejado a rato y a Blesa a un paso de la cárcel porque pide cuatro años y medio para el exministro y seis para el ex banquero por las tarjetas Black así que la actualidad judicial esta que arde afecta obviamente al Partido Popular no sé si ha habido alguna reacción esta mañana sobre la cuestión de la audiencia y el ordenador de Bárcenas pero es un suma y sigue que realmente pues merece la pena que se llegue hasta el final en todos los casos Jordi si si yo creo que por un lado creo que las investigaciones periodísticas tienen que continuar en todos los aspectos dos la exigencia a los partidos políticos para que den explicaciones porque el Partido Popular sigue sin dar suficientes explicaciones sobre lo que pasó con su Caja B con su financiación ilegal etcétera etcétera aquí es la palabra del Partido Popular contra la palabra de un sinvergüenza que es el señor Bárcenas yo creo que si el Partido Popular diera ese paso de explicar a fondo eso y cada uno hiciera podríamos exigir todos muchos más y que cada uno dé explicaciones de aquello que la opinión pública y los medios de comunicación plantean de una manera clara yo estoy a favor de la transparencia yo estoy a favor de que todos los partidos políticos se pongan sean examinados por la opinión pública de una manera rigurosa e intransigente pero todos porque aquí lo que vienen exigiendo todos y que todos se acostumbren a pasar por el tribunal de la opinión pública y también por los tribunales de justicia el debate que acabamos de hacer de los dineros de Podemos es que solo se hace aquí en poquitos sitios se silencio fíjate si hablamos de todos que vamos a escuchar al propio ministro de economía en funciones en una conferencia a puerta cerrada lo que ha llegado a contar y esa misma semana pues un montón de compañeros de gobierno le dan una comunidad de nadie y lógicamente de la única y esa misma semana pues un montón de compañeros de gobierno le dan una comunidad de nadie y lógicamente de la única bueno pues tienes un ministro del gobierno de España el que está explicando que es él mismo y su equipo el que detectan unas anomalías y aunque sea un icono del Partido Popular como lo había sido el señor Rato hasta ayer mismo pues resulta que se ha sacado todo y está en este momento en los tribunales nosotros hemos dado todas las explicaciones que teníamos que dar sobre el caso Bárcenas y en este momento nosotros respetamos las decisiones judiciales oye María Dolores de Cospedal le ha ganado ya dos pleitos al señor Bárcenas por injurias y calumnias lo que no podemos poner es en la misma balanza lo que pueda decir el presidente del gobierno que es un señor absolutamente respetable con las barbaridades que diga un señor que ha estado en la cárcel y que es un sinvergüenza oye dejadme dar una noticia porque ya conocemos la agenda del rey ese calendario de ronda de contactos y me parece que merece la pena un comentario rapidísimo comienzan las audiencias en el Palacio de la Zarzuela el próximo lunes 18 de enero a las 10 horas con Nueva Canarias el partido más pequeño de todos tiene un escaño Don Pedro Quevedo y Turbe irá a las 12 el lunes el Foro Asturias a las 5 Coalición Canaria a las 5 de la tarde pero el martes suma y sigue UPN Euskal Herria Bildu a las 12 horas del martes a las 5 Unidad Popular Izquierda Unida o sea Alberto Garzón el miércoles atención Euskadi Alberti Gelchalea Partido Nacionalista Vasco a las 10 horas y en Marea y aquí es donde yo os pido una valoración en Marea Podemos en Marea a Nova Don Antón Gómez Reino a las 12 horas a las 5 de la tarde Democracia y Libertad el jueves recibirá el Rey a las 10 horas a Compromís Podemos o sea divide la recepción no Pablo Iglesias en representación de todos sino que va grupo por grupo Compromís Podemos a las 10 horas a las 12 en Común Podem con francés Javier Domènech a las 5 de la tarde Ciudadanos del jueves 21 y el viernes 21 ya Podemos Pablo Iglesias a las 12 horas Partido Socialista Obrero Español y a las 5 de la tarde Mariano Rajoy Bray a las 12 Pedro Sánchez a las 5 de la tarde del viernes 22 de enero a el Partido Popular pero va a recibir a cada uno de los representantes de los grupos de Marea que no tienen grupos parlamentarios en las candidaturas que han conseguido las candidaturas cuando ayer estuvo el presidente del Congreso Pachi López y el del Senado en la zarzuela haciendo ese trámite constitucional ellos informaron al rey de las candidaturas que han obtenido representación parlamentaria y el rey recibe a los portavoces o a los líderes de cada candidatura eso no tiene nada que ver con los grupos esto es la clave los grupos parlamentarios se constituyen tienen el margen hasta el martes que viene los grupos dependen de un reglamento es distinto estos son los candidatos esta es la noticia el calendario de la agenda del rey en el Palacio de la Zarzuela recibiendo las candidaturas donde está también UPN por separado del PP y coalición canaria esa es la clave están todos en el grupo mixto luego ya estarán donde quieran yo creo que eso en Canarias y Banco a las candidaturas que han recibido que han recibido representación parlamentaria esta es la noticia me dejas decir solamente que el 62% de las personas no oye bien y que hay un 90% que no puede gastarse tan maravilloso arte y pasión Maribel plega pleguezuelos esto no se regala a los colaboradores esto no se regala a los colaboradores pero déjame invitar a los que nos están viendo a que se sumen a una campaña que desde hace tres días inició el periódico ABC una campaña que se llama Stop Basuras hay un hashtag si ustedes quieren twitterla Stop Basuras con el hashtag Stop Basuras y en la que les cuentan como los madrileños están desesperados con la que se están liando en Madrid con las basuras porque eso sí asaltar capillas facilísimo ahora recoger gestionar colapsar Madrid en cuatro en tres gotas inmediatamente ya les digo medio centenar de personas se han revelado contra Carmena y han creado una plataforma para mantener limpia la capital Vieto Rubido director de ABC buenos días buenas tardes Isabel cuéntanos esta campaña Stop Basuras hemos recibido muchísimas quejas en el diario ABC cartas de nuestros lectores y también nuestros propios redactores pulsando la vida en la ciudad y es curioso porque algo que a la alcaldesa Ana Botella se le reprochaba pues se vio absolutamente incrementado y hoy tenemos la ciudad de Madrid como yo creo hacía años que no estaba más sucia nosotros hemos puesto yo creo que es una campaña de periodismo ciudadano de estar cerca de lo que le inquieta a la ciudadanía que no son algunos de los asuntos que efectivamente ya tantas veces comentamos y que el gobierno podemita por obra y gracia de Pedro Sánchez que nunca se nos olvidemos esto gobierno podemita municipal de Madrid pues parece no darle mucha importancia y es que la ciudad de Madrid hoy nos contestan en otro medio diciendo que es que en realidad donde más dinero se gastaba es en los barrios del centro todas las capitales del mundo cuidan más lo que es la sala de estar lo que es el área central entre otras razones por los visitantes es decir tiene bastante sentido limpiar el paseo del Prado y limpiar lo que es el centro de Madrid pero evidentemente sin renunciar a que esté limpio toda la capital parece lógico lo cierto es que está funcionando muy bien la campaña son cientos y cientos de madrileños que nos están remitiendo sus fotos y uno se sorprende viendo fotos en los lugares más recónditos y uno no cree que una capital de un país desarrollado como es España esté tan sucia y esté tan abandonada pues ahí lo tienen ustedes súmense si quieren pueden mandarnos o a nosotros en 13 Televisión o al diario ABC yo les invito a que nos manden sus fotografías para denunciar con esta campaña Stop Basuras con el hashtag si quieren mandarlas y colgarlas en Twitter las imágenes de la suciedad verdaderamente clamorosa que está inundando las calles de Madrid Vieto Rubiro enhorabuena quería decir una cosa Isabel si es que nosotros lo que queremos es que Madrid esté limpio no queremos ni acosar a la señora Carmena ni nada es decir que si vosotros también podéis sensibilizar en vuestros programas y que os envíen a vosotros nosotros no pretendemos que sea una bandera de ABC ABC quiere que la capital de España está limpia pero no no es una cuestión digamos exclusiva de ABC yo creo que es una inquietud de toda la ciudadanía por eso invitábamos a que lo hicieran en Twitter o si quieren incluso mandárnoslo a nosotros también porque si conseguimos entre todos que al final Madrid esté limpio será un bien para todos gracias Vieto un abrazo un abrazo y espero que a ver si reacciona la señora Carmena la concejal de Mediamiente que tiene que ver con la limpieza ha hecho unas declaraciones hoy diciendo que por ejemplo van a incrementar las inspecciones porque no nos olvidemos de que los contratos pertenecen a la anterior corporación municipal y viene a decir que esos contratos desequilibran las zonas no no desequilibran las zonas no no y que van a incrementar no no y que por ejemplo hay una diferencia de inversión no no estaba limpio no estaba limpio no estaba limpio Madrid no estaba limpio estaba mejor que ahora mucho mejor yo me he reunido con el Ayuntamiento de Madrid por el centro de Madrid porque no estaba limpio que muchas veces con el Partido Popular en el gobierno no estaba limpio ahora lo seguís discutiendo vosotros vamos a ver el resultado de la pregunta que hacíamos esta mañana a nuestra audiencia apoyaría un gobierno PSOE-Podemos en España ahí tienen ustedes 72,4 dice que no lo apoyaría 27,6 que dice que sí es su opinión gracias por estar ahí pero fíjense ahora en algo que les voy a contar el desempleo nos hemos quedado ya hemos llegado al final de este programa de este viernes intenso y apasionante gracias a todos feliz fin de semana sean felices que se puede y ahora María Pelayo llega con al día hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias!